Bienvenidos al sorteo público ordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunvisión Judicial de Cazapá. Se encuentra presente la Presidenta de Sala, la Magistrada Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha procederemos al sorteo en seis expedientes que han ingresado en Secretaría, de los cuales cuatro se guardan relación con resoluciones consideradas de mero trámite. Es por ello que en principio vamos a hacer sorteo de los dos expedientes que no son o no guardan relación con resoluciones consideradas de mero trámite. Se ingresan en el verrillero las bolillas correspondientes a los miembros naturales del tribunal. Procedemos al primer sorteo. En el expediente caratulado, regulación de honorarios profesionales en segunda instancia, solicitado por el abogado Antonio Villalda Pereira en el juicio caratulado, Adriana Lourdes María Miranda González contra Comunicaciones Celulares S.A. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Reopinante, el doctor Guido Melgarejo. Gracias. En el expediente caratulado, Ariel Jiménez Ayala sobre incumplimiento del deber legal alimentario. Procedemos al ingreso de las caratulas de los cuatro expedientes que guardan relación con resoluciones de mero trámite. En el expediente caratulado, firma, productos y tecnología agropecuaria sociedad anónima, Productec S.A. contra Canicio Drich sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo y embargo preventivo. Reopinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. Reopinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. En el expediente caratulado, María de los Santa Arrua Novela contra Ramón Andino Duarte, Leonardo Andino Duarte, Antonio Andino Duarte, Graciela Andino Duarte, Sobre interdicto de recorrer la posesión. Reopinante, la magistrada Margarita Miranda Brites. Reopinante, Portamio González Céspedes contra Dionisio Cueca González sobre indemnización de daños y prejuicios. Reopinante, el doctor Edgar Gurieta. En el expediente caratulado, Daniel Luis Zuconegi Fontaniva contra Banco Sudamérica Ban Saeca sobre interdicto de recorrer la posesión. Reopinante, el magistrado Guido Maguirejo. Y con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.